Hola gente, soy Tomuco y bienvenidos a este nuevo video del canal en el cual estaremos haciendo un unboxing y como verán estamos en un lugar muy diferente y la calidad se ve demasiado diferente ¿Esto por qué es? Porque estoy con una nueva casa que me compré hace poco con la grita que me dio de mi cumpleaños hace poco fue mi cumple pero eso no importa y vamos a estar haciendo el unboxing de un trípode con el que me compré en Mercado Libre ¿Ok? Así que vamos ya con el unboxing la verdad que no sé de dónde irá porque acá está la pantallita y acá está el led Ok, como podemos ver acá está el trípode en el patio porque hay luz está el tapiz y bueno, vamos a abrirlo con una sola mano Ok, esto es un unboxing muy falso porque lo abrí en donde lo compré para ver si estaba todo bien entonces a ver y viene con una bolsa de de Rosario Rosario viene con una bolsa de carga para llevar el trípode expande expandiendo por las patas viene con un pelo un pelo mi hermano quiere guardar su identidad vamos a abrirle las piernas ok, ahí está abiertas las piernas ahí salen varias patas como verán, somos muy profesionales en esto a mierda, estás gimana seguro sabemos lo que estamos haciendo un intento ir en casa no, es muy peligroso bueno, como verán, está el trípode colocado que hasta la gatita se sacó una de la gatita chiquitita y bueno, gente como verán está la calidad de la cámara digamos, ahí es como una mini rego de la cámara de cómo se vería el trípode y también no sé si me están escuchando bien o mal porque no sé la cámara pero bueno así quedaría el trípode la verdad es que es un muy buen trípode muy buena calidad y si quieren comprarlo les dejo el link de donde lo compré abajo en la descripción la atención también es muy buena y bueno nos vemos en el siguiente video bye